Mira, lo que yo utilizo es una armellita, un arito, una cadenita con su argolla y lo que hago es quemar un poquito una aguja y hago un hoyito en la parte de arriba del llavero. Ya después pongo la armellita y le doy vueltas hasta que quede bien fija y después pongo el arito y la cadenita con su argollita y eso es todo. Gracias por ver el video.